Pasa en la pantalla grande, en la tele y en tus plataformas favoritas. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Bienvenidos a Cine y Series 107.9, episodio 2. Muy buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a este segundo episodio de Cine y Series 107.9. Mi nombre es Martín Fernández Cruz y como todos los jueves de 20 a 21 vamos a estar hablando de estrenos de series, estrenos de cine, alguna recomendación por ahí que ya tiene algunos años pero que vale la pena destacar, alguna serie que está pasando injustamente por debajo del radar y que bien vale la pena ser maratoneada. Estoy como todos los jueves, o como este segundo jueves en realidad con Seba Agave que me acompaña, ¿cómo andan? Seba. Hola Martín, buenas noches, bienvenido de nuevo. Bueno, bien, bien, todo bien. Por supuesto, un poco de frío, pero bueno. Está raro el asunto, ¿eh? Sí, está raro el asunto. Pero bueno, vamos a estar hablando de estrenos en Cine, vamos a estar hablando un poco del shock y vamos a estar hablando de algunas películas que llegaron a Netflix y también hoy tenemos un tema para preguntarte, para que dejes tu mensaje, para que lo dejes en el chat y que tiene que ver con el cine romántico, con algunas de tus películas favoritas que tienen que ver con grandes historias de amor, con grandes galanes, con por ahí esas actrices de las que te enamoraste o esos actores de los que te enamoraste y de esas historias de amor que te marcaron a fuego. ¿Y a dónde nos pueden dejar el mensaje? En el 11-3500-107-9 podés dejarnos tu mensaje, un mensaje de audio, nos contás qué linda historia de amor recordás, qué te emociona, qué pareja de actores, ¿no? Exactamente, sí, en cine, en series, donde sea podés llamar, te pedimos que llames. Te invitamos a que llames o a que dejes tu mensaje en el chat. Así que nuevamente, bienvenidos a Cine y Series 107-9. Cine y Series 107-9. Cine y Series 107-9. Cine y Series 107-9. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, buenas noches. Soy Susana. Sin duda, mi historia de amor. Una de mis preferidas es Los Puentes de Madison. Espectacular. Por esas cosas, viste, que te flechan y no, y te agarran desprevenida. Bueno, también me gustaron otras, pero esa es mi preferida. Hola. Muy bien. Bueno, a ver, decíamos Los Puentes de Madison. Gracias, Susana. Tiene una gran película y para muchos es como una historia de amor muy importante, sobre todo porque presenta personajes que no son los típicos jovencitos que se enamoran por primera vez, sino que son dos personas ya con una vida hecha y que se enamoran. Meryl Streep dijo una vez que la sorprendía la forma de dirigir de Clint Eastwood porque no era alguien que gritara, no era alguien que se impusiera, digamos, de manera dictatorial, sino que simplemente le bastaba hablar para que todos lo escucharan y que tenía una presencia que imponía mucho respeto, que tenía como una cosa casi irreverencial quienes trabajaban alrededor de Clint Eastwood. Y sí, para muchos Los Puentes de Madison es como una gran historia de amor. Bueno, algunas recomendaciones, algunos estrenos, algunos títulos que llegan hoy al cine y que vale la pena o por lo menos pueden ser disparador para ver otras cosas. Ante todo, el Shockey, que es la nueva película de Luis Ortega, director que viene haciendo un camino muy interesante, que empezó a comienzos de los 2000, que hizo Caja Negra, que hizo Monoblock. En ese momento era un director que por ahí muchos no lo entendían, que por ahí decían, tiene una cosa por ahí algo pretenciosa, no se termina de entender, pero que con el paso de los años se revela como alguien que tiene una mirada sobre el cine muy interesante. Y que cuando estrena en el 2018 El Ángel, para mí una de las mejores películas de ese año, ya encuentra una firma propia muy interesante. Vean, El Ángel está basada en la historia de Robledo Puch, y es una película que uno no entiende por qué no está en ninguna plataforma streaming. O sea que salir a ver El Ángel es bueno empezar a buscar dónde está, pero véanla porque realmente vale muchísimo, muchísimo la pena. El Shockey cuenta la historia de un Shockey, obviamente, de una desaparición y de una búsqueda. También es una película que ahora cobra una relevancia un poco trágica, porque uno de los actores que trabaja ahí es Daniel Fanego, que falleció hace muy pocos días. Pero bueno, tiene que ver con un testamento de este gran actor de cine y televisión. Y en El Shockey, Nahuel Pérez Vizcayart, que es el actor protagonista, una especie de niño, en algún momento fue como un adolescente muy vinculado al cine independiente argentino. Una de esas caras que uno veía en muchas películas de El Bafisi, que con el tiempo creció y que entrega una gran actuación, como es el caso de El Shockey. Una de esas películas un poco inclasificables, un poco que apelan al espectador de salir de una zona de confort y de buscar otro tipo de experiencias en el cine. Que esto no espante, esto no lo digo como algo piantaboto, sino simplemente como a veces el disfrute de enfrentarse a historias que no están tan masticadas o que por ahí no tienen esas estructuras habituales que uno suele encontrar en el cine. El Shockey también tiene otra pata muy relevante y es que va a ser la representante de Argentina para los premios Oscar, o por lo menos para esta primera etapa de preselección. Hay que ver si finalmente queda elegida, pero por lo menos quienes votan las películas más importantes de esta temporada del cine argentino consideraron que El Shockey tenía que ser la representante de este país. Después, por otro lado, se estrenó la nueva película de Hellboy, para quienes no saben ni quién es Hellboy. Hellboy es un personaje, está basado en una historieta dibujada, realizada por un autor que se llama Mike Mignola. Y Hellboy lo que cuenta es la historia de un demonio que es invocado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, pero justo cuando aparece, que era un bebé, si ven la primera película era como un bebé chiquitito, bueno, aparece el ejército de aliados y termina capturando a este demonio y lo convierte en una suerte de defensa de la Tierra contra algún tipo de amenaza sobrenatural. Hellboy ya lleva varias películas, las que recomiendo son sobre todo las primeras dos, las realizadas por Guillermo del Toro. Pero principalmente la segunda, que es la mejor, el actor Ron Perlman interpretaba a Hellboy en esas primeras películas. Pero el personaje es como tan ganchero y tan jugoso que después hubo, no continuaciones, pero sino como estos reseteos donde dice, bueno, vamos a contar con otro actor, otra historia del personaje. Y así llega la última Hellboy al cine. Bueno, no se olviden de escribirnos, de mandarnos mensajes con respecto a cuál es su película favorita, cuál es su película favorita de amor, cuál es su romance favorito en el cine. No sé si llegamos a algún mensaje por ahí en el chat. Sí, están escribiendo un montonazo en YouTube, somos el Observador 1079. Está Diana Aroca que dice, orgullo y prejuicio, Amet y también. André M dice, los puentes de Maison, la mejor. También el hilo invisible, es hermosa. Elizabeth Longo dice, cuando un hombre ama a una mujer. Paola Brandolini. Cuando un hombre ama a una mujer. Esa película, creo que era la de Melanie Griffith, que ella era alcohólica, pero era una película así como en su momento muy comentada. Gran, gran película. Ah, todo esto, Muñequitos, saludo. Muñequitos es el grupo de chat de YouTube. Están ahí escribiendo a los locos. Gracias por estar. Paola dice, Pretty Woman, lejos la mejor. Griselda Soledad Zafra dice, para mí la película más romántica que vi es diario de una pasión. Esa tiene muchos, muchos adeptos. Bueno, gracias por los mensajes, donde nos pueden escribir o mandar audios. En el 11-3500-107-9 seguimos recibiendo audios y también estamos en YouTube y en Twitch. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 11-3500-107-9 Hola Martín, acá las Muñenido presentes, haciéndoles del aguante. De historia romántica creo que la que más me gustó fue a verla al cine, fue la de Yo antes de ti con Emilia Clark. Y esa fue una de las que me encantó. Hola Martín, soy Silvia de Mar del Plata. La verdad te admiro lo que sabés de cine, lo que sabés de series. Yo sinceramente no sé tanto, va, no sé mucho. Te quiero preguntar, yo siempre quiero ver películas viejas y no sé dónde buscarlas, no las encuentro. Te hablo de películas como por ejemplo, que la busqué el otro día, me maté, buscándola en todos lados y no la encontré. Infielmente tuya, que era una película muy divertida y no las encuentro. Se las quiero saber a mis hijos y no las encuentro. ¿Dónde se pueden encontrar? Bueno, gracias por los mensajes. Gracias por el muñenido, creo que dijeron. Yo antes de ti, está bien esa película. Yo no me acuerdo de haberla visto nuevamente, pero me parece que es como una cosa muy generacional. Y después a Silvia, es tú un tema buscar películas viejas. Pero ¿por qué? Porque, no sé, por algún motivo las plataformas no le están dando mucha bola al cine clásico o al cine de los 80. Después vamos a tener una recomendación que es para mí un clásico del cine de terror de los 80. Pero no le dan tanta importancia. Para buscar, a ver, hay dos plataformas que son las que le prestan más atención al cine clásico. Por un lado, Movie, que se escribe así como se pronuncia. Obviamente es el juego de palabras con el Movie en inglés, pero se escribe Movie, MV, larga I. Y por otro lado, hay otra plataforma que es muy buena, que se llama Cubit. A ver, son las dos plataformas que le dan más bola al cine clásico o por ahí al cine de autor, al cine europeo. A lo que en muchos lados se llama el tercer cine. Que es, a ver, el tercer cine no es ni el cine de Hollywood ni el cine nacional. Entonces, en Cubit y en Movie hay un catálogo un poco más amplio con respecto a ese tipo de cine. Y después en Netflix, en Max, en Disney Plus hay películas de los 80, hay alguna cosa perdida de los 70. Ahora Max subió una película que se llama Cruising de Conal Pacino. Es un policial con Al Pacino dirigido por William Friedkin, el director del Exorcista, que es una maravilla y es una de esas películas que no suele tirarte el algoritmo. Pero bueno, hablando de cine y hablando de grandes romances del cine, algunos títulos que son importantes y algunas curiosidades que vale la pena destacar. Por un lado, cuando uno habla de grandes romances en el cine, prácticamente piensa en Casa Blanca. La película dirigida por Michael Curtis de 1942, protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. y que tiene que ver con uno de esos accidentes en Hollywood en los que todo sale bien. ¿Por qué digo accidente? Porque es una película que se hizo por ahí sin muchas pretensiones, como una película más donde no había una idea de decir, bueno, vamos a hacer la gran historia de amor. Pero de alguna manera, esta idea del romance entre Rick, entre Ilsa, en ese lugar en Casa Blanca, donde todos iban a parar, por ahí escapando de la guerra, intentando buscar un mejor destino, encontró a Humphrey Bogart en uno de sus papeles más emblemáticos y la química que tuvo con Ingrid Bergman. Y esta idea, no sé, lo vamos a spoilear, pero por ahí esta idea del romance que no necesariamente llega a buen puerto y del galán trágico que le cede su lugar a otra persona, hizo de Casa Blanca un éxito absoluto. Y de la misma época, unos años antes, del 39, Lo que el viento se llevó con Clark Gable y Vivian Leigh, también tiene como esta idea de, bueno, de cine clásico y de un amor absoluto. Lo que el viento se llevó es una de esas películas kilométricas. Esta sí se estrenó, se dirigió y se produjo como un gran evento hollywoodense y también un final memorable. Pero esta idea de, bueno, vamos a contar la historia de este personaje, que es el personaje de Vivian Leigh, a lo largo de tres horas y pico de película, en un gran año para Hollywood. El 39 también es Robin Hood de Errol Fring, una obra maestra del cine de aventuras, y El mago de Oz. Así que el 39 fue un gran año. Y después, cortito, para mí una de las grandes películas de amor, que es Antes del amanecer. A mí me gusta más Antes del atardecer, que es la segunda. Es una trilogía, Antes del amanecer, Antes del atardecer y Antes del anochecer, siempre con los mismos protagonistas, que es Ethan Hawke y Julie Delphi, dirigida a las tres películas por Richard Linklater. Y lo que cuentan son como tres momentos de un hombre y una mujer que se conocen y cómo va avanzando esa relación a lo largo de los años. En Antes del amanecer, los dos son poco más, son jóvenes, tienen 20 y corto, se conocen de manera casual mientras él viaja por Europa, se prometen amor eterno, se vuelven a cruzar 10 años después en Antes del atardecer, para mí las mejor de las tres, y en Antes del anochecer ya son una pareja, un matrimonio con sus altos y sus bajos. Vean esa trilogía porque es excelente. Seba, repetimos una vez más, historias de amor, películas de amor, grandes romances en el cine, ¿dónde nos pueden dejar un mensaje? En el 11.3.500.107.9 recibimos tu audio, dale, déjalo con tu vocecita, que nos gusta escucharte. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. ¡Cumple Carrefour! Un gran festejo viene con las mejores ofertas. Hasta el martes, en hipermarketingcarrefour.com.ar, fideos favoritas por 500 gramos a 590 pesos. Galletitas crackers en la providencia, 3 unidades por 101 gramos a 669 pesos. Además, papel higiénico noble, 4 rollos por 30 metros a 950 pesos. Descarga la app Carrefour y aprovecha cupones de descuento exclusivos con la app Carrefour ahorra más. Vario del 24 de septiembre, el 1 de octubre de 2024, inclusive más información en carrefour.com.ar. Prepárate para disfrutar de una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Flor en Escobar. Del 27 de septiembre al 6 de octubre, te invitamos a la 61ª edición del evento de floricultura más grande de Sudamérica. Viveros, exposiciones florales, patios gastronómicos y recitales en vivo de Miranda, Turf, Néstor en bloque y Lucra, entre otros. Y un inolvidable desfile de carrozas. Enterate de más en escobar.gov.ar barra FNF. Fiesta Nacional de la Flor. ¡Te esperamos! ¿Sabías que el autotune que escuchamos en muchas canciones sumó una nueva forma de percibir la voz humana? ¿Sabías que estudiando en la Universidad KS podés sumar a tu formación profesional? Estudia en KS, la Universidad de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Saber suma. Tortugas Open Mall tiene todo. En un mismo lugar encontrás las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte. Vivi Tom, llévate mucho más para contar. ¡Yendo! Llega la Feria Leer y Comer Edición Futuro. Un encuentro con los cocineros, escritores, artistas y especialistas en tecnología. Ya están confirmados. Santiago Yergini. Daniel López Rossetti. Pamela Villar. Cristian Peterson. Música en vivo con el show de Fonso y las Paritarias. Además, la presencia de todos los conductores del Observador 1079 y de Berlín 1077. Sábado 5 y domingo 6 de octubre desde las 12 en Concepción Arenal y Guarnes. Entrada gratuita. ¿Acompañan a la Feria Leer y Comer? Latin LED. Pantallas LED. Neuquén Turismo. Bodegas Trapiche. Sancor Seguros. Córdoba Turismo. Edificar Seguros. Atención de excelencia. Honestidad. Confidencialidad. Transparencia y compromiso. Solvencia y respaldo. Edificar Seguros. Tu compañía. Riobamba 429. Ciudad de Buenos Aires. Desenchufa el cargador del celular cuando no lo estés usando. Cuida la energía. Sumate el cuidado del planeta. Edenor. Llegó BNA Móvil. Para financiarte el 100% de tu moto con un valor de hasta 25 millones de pesos. Págala en 36 meses con una tasa fija que se adapte a tus necesidades. Ingresá a tienda BNA Más. Cliquea en BNA Móvil y elegí la moto que más te guste. Tener movilidad nunca fue tan fácil. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulta en BNA.com.ar. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, ciudad. Vamos por más. El Observador 107-9. Siempre soñé con tener angina en mi cama. Nunca papá me besó y me dijo hasta mañana. Quiso tener una bici que me lleve a todos lados. Me gustaría decirte tantas cosas. Oh, dreams. Little dreams. Pequeños sueños. 11-3500-107-9. 11-3500-107-9. Pequeños sueños. Mi nombre es Walter. Si bien no es una película romántica, pero la historia de amor detrás de ese guión es tremendo. La película que me marcó y que no me canso de verla es Hombre en Llamas. ¿Qué, Martín de la Cruz? El Hellboy también es romántica, ¿eh? La segunda de Hellboy. Hay un romanticismo ahí. Se enamora Hellboy. Así que es romántica también. Sí, son... Me gusta que ya me dicen Martín de la Cruz. Igual lo tomo, ¿eh? Fernández Cruz, pero lo tomo. Me han dicho de la Cruz, Juan Cruz. Es verdad, hombre, llamas... Bueno, ojo, el romance o el amor de un hombre adulto hacia una nena a la que cuida también es una forma de amor. Aparte, es una gran película Acción Hombre en Llamas. Y en Hellboy 2, es verdad, hay como una cosa medio... Porque hay una princesa, porque el Ejército Dorado hay como una princesa. Y ahí hay como una relación. Y también Hellboy con la chica que, digamos, con otra super heroína con la que también va estableciendo un vínculo. ¿Y en YouTube hubo mensajes en el chat? Sí, siguen llegando en YouTube. Acordate, somos El Observador 107.9. Nos podés ver y dejar tus mensajes en el chat. Sofía Parada dice, para mí, más allá de los sueños de Roy Williams, todo lo que él atraviesa para encontrar a su esposa... A los cuadros. Es hermosa, dice. Se va metiendo en los cuadros. Paola Brandolini dice, no te mueras sin decirme a dónde vas. Otra de las pelis. Ya va pensando en películas argentinas. Estudíela. Esther Gons está Yo Antes de Ti con Emilia Clarke y Facundo Andrés Torres dice, Cruising Amor, obligatorio para todo gay. Claro, porque Cruising, lo que hablamos, lo que cuenta es como de un policía que es alpachino, que se mete en la movida de boliches gays y demás, buscando, intentando resolver un caso, pero fue una película que en su momento levantó mucha polvareda. Bueno, algunas recomendaciones más y otros estrenos que vale la pena ver. Hoy se estrena en Apple TV, Familia Medianoche. Lo que tiene interesante esta serie es la premisa. ¿Por qué? Lo que cuenta es una serie mexicana. En la Ciudad de México, las ambulancias que trabajan no dan abasto para la cantidad de emergencias. Entonces, esto es cierto. Lo que empezó a pasar en Ciudad de México es que hay personas médicos que de manera casi clandestina atienden a esas personas que no reciben a tiempo el auxilio de una ambulancia. Y lo que cuenta Familia Medianoche, que está basado en un documental, y lo que hace es ficcionalizar esta historia, es una chica que es estudiante de medicina, el padre compra una ambulancia y la chica junto al padre están atentos a los pedidos de algún herido o alguna persona que está en alguna situación que necesita asistencia médica urgente. Pero lo que refleja Familia Medianoche es esto que sucede en la Ciudad de México y que tiene que ver con la falta de ambulancias para cubrir todas las emergencias que transcurren sobre toda la madrugada. Familia Medianoche en Apple TV. Y después, por otro lado, Netflix estrenó una película que es del año pasado, pero ahora llegó a la plataforma. Acá no pasó en cine, que se llama Las Tres Hijas, que lo que cuenta es tres hijas, obviamente, todas adultas, todas de personalidades muy distintas, que van a cuidar a un padre que está transitando los últimos días de una enfermedad y está a punto de morir. Entonces, lo que la película hace foco es en la dinámica entre estos tres personajes y cómo cada una de ellas enfrenta una muerte que puede suceder de un minuto al otro. Y todo el tiempo esta idea de esa habitación donde está el padre viviendo sus últimos días o sus últimos minutos y cómo cada una de ellas se relaciona, no solo con ese duelo inminente, sino también con cada una de sus dos hermanas. Obviamente las tres son muy distintas, pero la película lo que tiene es como un tono tan sobrio y una cosa de no dar un golpe bajo que hace de un momento muy dramático algo que no necesariamente es llevadero, pero sí por lo menos gambetea algunos lugares comunes y esta idea de que no haya un regodeo ante el sufrimiento de los protagonistas. Y después, algunas cosas más, Max estrenó, por alguno de esos motivos de catálogo que nadie entiende, Critters, una película de terror de los años 80, un clásico del VHS en la época donde los monstruitos estaban muy de moda en la línea de Gremlins. Bueno, lo que cuenta Critters es como una invasión a pequeña escala donde un puñado de monstruitos llegan a una granja y todo lo que sucede a partir de eso. Vean Critters es, de nuevo, una película muy de la época de los VHS y muy de la época de los videoclubes que no sabemos por qué, pero apareció en Max. De hecho son cuatro las películas de los Critters, solo está la primera, por lo menos con que incorporen en algún momento la segunda vamos a estar bien. También hay que recomendar el documental Traslados sobre los vuelos de la muerte dirigido por Nicolás Gil la Vedra. Es interesante recomendar esta película porque se proyectó en el Festival de San Sebastián y le fue muy, muy bien. Fue una de las dos películas argentinas que se proyectó en San Sebastián y Traslados, que todavía está en cine, busquen porque todavía se puede ver en cines, lo que hace es una investigación muy exhaustiva con testimonios valiosísimos sobre lo que eran los vuelos de la muerte en el marco de la última dictadura militar. Seguimos escuchando mensajes, seguimos leyendo mensajes donde nos pueden mandar sus audios. En el 11-3500-107-9 podés dejarnos tu mensaje y también podés escribir en el chat de YouTube. Acordate, somos el Observador 107-9. Películas románticas. 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 ¡Gracias por ver! 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 la serie a la misma hora en el mismo canal y era una experiencia colectiva hoy ver series significa que cada uno la vea a su ritmo que cada uno la vea en su momento que cada uno la vea en la cantidad que quiera bueno no, Lost era un capítulo por semana durante una X cantidad de meses al año y chau, y ahí era hablar y vos te juntabas con uno y decías no puede ser como que Kate se queda con Sawyer, no, no puede ser como que Jack quiere volver a la isla, y así Lost los que disfrutamos Lost en su momento entre el 2004 y 2010 nunca nos vamos a olvidar lo que era presenciar, o sea, ser parte activa de ese fenómeno absoluto que nos tenía a todos atrapados es verdad que con el tiempo para muchos la serie se empezó un poco a licuar, los misterios empezaron a estar cada vez más atados con alambre las respuestas a medida que las iban dando comenzaban a no satisfacer al público que por ahí tenía las expectativas demasiado altas pero hubo algo en Lost que perdura y que tiene que ver con eso con que la serie tiene que apelar al público con que vos tenés que sentirte de alguna manera parte de la respuesta vos tenés que encontrar la respuesta se encuentra disponible en Netflix están todas las temporadas si, de nuevo les digo si la vieron en su momento vuelvan a verlos porque funciona porque uno ya se olvidó un montón de cosas y porque volvés a encariñarte con personajes que te habías olvidado y porque hay momentos como el Not Penny's Boat que no envejecen y que te siguen provocando esa emoción esos nervios y esa necesidad de decir quiero ver esta serie de nuevo así que vayan a Netflix ahí están todas las temporadas de Lost y disfruten con Jack con Sawyer con Locke con Harley y con todo ese hermoso elenco de personajes Somos el Observador El Observador 1079 Así somos Así nos ves Así nos escuchás ¿Querés saber por qué usar Modo es la mejor manera de pagar? Sí, pero rapidito que no tengo tiempo Te lo cuento en 1.5 Ahora con Modo podés pagar con tarjeta de crédito en todos los QR No importa el color del QR escaneás cualquiera y pagás desde la app Modo o tu app bancaria Clarísimo Mejor con Modo Y ahora con tarjeta de crédito en todos los QR Más info en www.modo.com.ar barra QR guión medio interoperabilidad ¿Qué significa que Arcor no da lo mismo? Significa que no da lo mismo cosechar los tomates y envasarlos el mismo día para que mantengan su sabor de los campos de San Juan hasta tus platos más ricos Por todo esto un producto Arcor no da lo mismo En Pilar contamos con Mimuni nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana Descargate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11-52-38-68-64 Las 24 horas del día También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Mimuni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses Pilar presente con futuro A veces no necesitas muchas respuestas Necesitas una que sea segura Sancor Seguros El valor de dar respuesta Para más información consulta a tu productor asesor de seguros Superintendencia de Seguros de la Nación Número de Inscripción 0224 Movistar TV viene con todo lo que te gusta porque viene con Disney Plus Premium incluido Contrata a Movistar TV con más canales más películas más series y todo el deporte sin deco y sin instalación con mucho más para ver Movistar Más info y condiciones o limitaciones aplicables consultar en movistar.com.ar barra legales barra televisión ¿Sabías que Sifultrabrillo no es un lustramuebles como todos? Escucha lo que limpia Sifultrabrillo limpia madera tu celu cuero metal y un montón de superficies más ¡Wow! Sifultrabrillo mucho más que limpio ¿Hasta las 21? Cine y series 107.9 con Martín Fernández Cruz Toda la data de lo que pasa en la pantalla grande en la tele y en tus plataformas favoritas El Observador 107.9 Girl You'll be a woman too I love you so much can't count on the ways I've died for you girl and all they can say is he's not your kind You'll never get tired of putting it down and I never know when I come around who I'm gonna find don't let them break up your mouth don't you know girl you'll be a woman so please come take my hand girl you'll be a woman so you'll be a woman you'll be a woman 11-3500-107-9 11-3500-107-9 Hola Martín soy Vero de Capilla me encantan las películas románticas mi favorita es El Espejo Tiene Dos Caras después te puedo decir El Jardinero Fiel El Paciente Inglés Los Puentes de Madison casi todas para llorar un montón Hola Martín felicitaciones por el programa a ver no es un género que me apasione el tema de las películas románticas pero si hay una película que es una estrella en las dos versiones en la de Bravo Stray y en la de Lady Gaga que me gustaron me gustaron en Nace de una estrella hay más versiones en Nace de una estrella hay otra versión previa pero si es una historia que tiene por lo menos tres películas igual la de Lady Gaga fue como un fenómeno que pegó mucho y Bradley Cooper está muy bien hizo una primera película y la recontrapegó con Nace de una estrella y después Vero que dijo El Paciente Inglés son películas claro más bajón hay que estar armado para ver esas películas nadie nombró una de mis películas favoritas que también para mí está un poco alineada a esas más de romance que vos decís todo es un garrón todos los personajes sufren ¿por qué? que es expiación deseo y pecado para mí es una obra maestra total el director se llama Joe Wright es el mismo de Orgullo y Prejuicio que lo nombraron hace un ratito y me parece que lo que cuenta expiación perdón lo que cuenta la película es como una familia de mucha plata venida a menos durante finales de los años 30 principios de los años 40 y el romance que no se termina de concretar entre la hija de esa familia y un chico que es como el jardinero ella es Keira Knightley y él es James McAvoy él no era muy conocido en ese momento Keira Knightley sí ya era un poco más conocida y a raíz de una situación muy puntual donde la hermana de la chica un poco celosa de ese amor hace como una mentirita un poco un poco inocente pero con algo de maldad tuerce de manera terrible el destino de dos personajes que estaban destinados a amarse y a partir de ahí es todo trágico qué terrible pero expiación es una maravilla total el libro es de Ian McAvoy el libro también es una belleza total el libro tiene otro final igual de triste pero como otra versión del final pero bueno vean expiación me da bronca cuando pasan esas cosas que viene todo tan bien en la película y de pronto se vuelve triste claro el giro tiene que estar para que te genere esas cosas pero me da bronca no 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 la tragedia me voy a leer youtube permíteme en youtube escribe Janet dice amo una película romántica gay y japonesa llamada life love on the line lágrimas aseguradas dice ella como nota Adrián Marcelo de Palma todos somos extraños peliculón y más viejita la casa del lago con Kino Reeves y Sandra Bullock la casa del lago sí de hecho la dirige la dirige no me acuerdo un director argentino creo que es la que se deja en carta en distintos momentos cronológicos y todos somos extraños es una maravilla aparte está Paul Mezcal y ese me fue el nombre del otro actor que es el que el de Fleabag el que hace de Ripley en la última serie de Netflix pero Andrew Scott Alejandro Agresti gracias es el director de la película de Keanu Reeves y Sandra Bullock pero todos somos extraños es una gran gran película bueno ahora una curiosidad estamos hablando de cine romántico de cines de amor de historias románticas y tenemos que ir y beber de la película más taquillera en la historia del cine que es Titanic la película de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet dirigida por James Cameron estrenada en 1997 que en Argentina como en todos los países del mundo se convirtió en un fenómeno y es al día de hoy todavía la película más taquillera en la historia del cine la sigo viendo la encuentro y la veo seguís con Titanic si es una de esas películas bueno es un ejemplo de una película que dura tres horas pero que uno la engancha haciendo zapping y la ve y le pega derecho aunque ya sabe absolutamente todo lo que pasa en cada una de las escenas pero hay una historia muy interesante que tiene que ver con el primer beso que se dan Jack y Rose ahí en la cubierta del Titanic ese momento donde bueno la película obviamente marca se tuerce la historia porque no solo ellos se animan a vivir esa historia de amor sino también porque minutitos después finalmente el Titanic choca contra el iceberg pero ese primer beso no fue fácil de filmar fue un primer beso muy difícil para Kate Winslet y para DiCaprio porque básicamente ellos estaban en altura y estaban solos eso que significaba que se tenían que maquillar entre ellos que tenían que besarse una y otra vez tenía que ver con que James Cameron quería que la luz James Cameron es un director de una meticulosidad terrible donde no puede volar ni una hoja en el lugar donde él no quiere que vuele esa hoja por ende tenía que ser el sol la iluminación todo de una manera determinada la ventana de tiempo en la que tenían que filmar ese beso era muy corta Cameron quería una iluminación muy precisa y Kate Winslet y DiCaprio estaban y se besaban y se apuraban y Cameron trepaba y les daba indicaciones y se volvían a besar DiCaprio y Cameron no tuvieron la mejor de las relaciones en el marco de Titanic DiCaprio era muy jodón le gustaba hacer bromas pesadas eso a Cameron lo sacaba un poco de quicio y en ese momento le pedía por favor que se abocara a ese beso que era tan emblemático en el marco de la historia y Kate Winslet y DiCaprio se querían pero se querían mucho como amigos y se divertían mucho filmando se reían y a veces les costaba entrar como en ese clima de romance pero lo cierto es que ese beso de Titanic es enormemente emblemático es muy importante y por ese motivo ahí hay una historia que vale la pena ver una y otra y otra vez y otra vez ¡Suscríbete! 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 11.3500.179 11.3500.179 Buenas noches, soy Mika de Lanús. Una peli romántica, que en realidad es de comedia romántica, que a mí me encanta, es La Cruda Verdad, que actúa Gerard Butler y Katherine Hay. Me parece una muy buena película de comedia romántica. Hola Martín, buenas noches Te habla Patricia de Montegrande Lo que es, escena romántico Cirano de Bergerard, con Gerard Depardieu Estuvo buenísima Y lo que estuve mirando este fin de semana Es el caso Menéndez De Los Hermanos Monstruos, creo que se llaman Netflix, muy bueno Estuvo la serie La de Los Hermanos Menéndez El jueves pasado la mencionamos al pasar El caso de Lyle Y Eric Menéndez, una miniserie De Netflix, es la segunda temporada de una Antología de crimen que se llama Monstruos La primera temporada es la de Jeffrey Dahmer Y esta segunda Es como un poco brutal Y está muy muy bien, lo que cuenta Para quienes no la vieron, es El asesinato, dos hermanos Matan a su padre y a su madre Esto está en el primer capítulo, a los escopetazos Es como una escena terrible Y a partir de ahí, bueno, la investigación Posterior, porque ellos lo que dicen es, no, nosotros Estábamos en el cine En la serie creo que van a ver Batman La primera de Tim Burton Pero en la vida real Fueron a ver con permiso Para matar de James Bond O con licencia para matar Ese es como el dato Así más truculento todavía Pero está muy bien Es una de las series de Netflix Del momento Uno de los estrenos de la semana Hay otra serie que yo quería recomendar brevemente Por ahí, en otro capítulo Vuelvo a esta serie que se llama Industry Que está en Max La próxima hablo un poco más en detalle Pero vean Industry Es muy interesante Una serie donde todos los personajes Son terriblemente desagradables Bueno, Micaela Dijo lo de la cruda verdad Es verdad Es un género medio en caída El de las El de las comedias románticas Porque digo Uno habla de amor Y de películas De romance Y muchos Y muchas Hablaron de De películas románticas De comedias románticas Y es un género Que no hay tantos exponentes Ahora Netflix Va a estrenar Nadie quiere esto Que es como la historia De un rabino Y una periodista La periodista es Kristen Bell Y me parece que es como Volver un poco a esas fuentes Nadie quiere esto Es algo que está por llegar a Netflix Creo que la estrenan mañana Vinculado a las comedias románticas Y hablando de comedias románticas Hay una Que no podemos dejar de mencionar Que es Sintonía de amor Protagonizada por Meg Ryan y Tom Hanks Y dirigida por Nora Ephron Es como un tridente Que después repitió Contienes un email También otra comedia romántica Muy muy importante Pero bueno Sintonía de amor Es uno de esos clásicos Una de esas películas De los años 90 Que vale la pena ver Y tienes un email Que a mí me gusta Esto es como En algunos lugares Me van a decir Pero cómo Pero a mí tienes un email Me gusta más Porque creo que la vi más veces Porque la vi cuando La estrenaron Y porque es una película Que anticipa un poco El avance de las grandes librerías Contra por ahí Las pequeñas librerías Nada De barrio Pero tienes un email Es como un emblema De las comedias románticas De nuevo Un género que por ahí Ya está medio Medio De alicaído Otra es Mujer Bonita Que es la película Que nos sirvió de excusa Para usar su canción De Roy Orbison Una película Que también revitalizó El género De comedias románticas Con Richard Gere Y con Julia Roberts Yo también pienso Más o menos En esa época En ese periodo Último de los 80 Y comienzos de los 90 Para mí Cuatro bodas y un funeral Es una película Hasta hace un tiempo Estaba en Amazon Prime Video Cuatro bodas y un funeral Fue un hito absoluto Le fue recontra bien Y que muestra Como este grupo De amigos ingleses Que asisten a bodas Y bodas Y bodas Y a Hugh Grant Que parece nunca Llegarle el turno De casarse Bueno, muy bien Nos vamos despidiendo Ya son casi Las nueve de la noche Llegamos al final Seba Voló Voló Hablé rápido Hablé a los gritos Pero bueno Compasión Eso es pasión Lo que le ponés Sí, sí, sí Y volumen Tengo que ponerle menos volumen Pasión y volumen Bueno, Seba Muchas gracias Gracias a vos Muchas gracias por haber estado Agradecemos a Jackie Fleitas En la operación Muchas gracias Alberto Basigalupo En la producción A Sabra En redes A Kiru Quiroga A Kiru Quiroga En la musicalización Me dice Por el Tolback Alberto Basigalupo Me amenaza con que Lo salude por el cumpleaños Claro Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Alberto Basigalupo A disfrutar A ver cine romántico ¿Por qué no? Para cerrar este día No, me dice que Bueno, está bien Mirá, no sé Dead Proof O Tiempos Violetos Bueno, Seba Gracias nuevamente Un placer Hasta el jueves Hasta el jueves Que viene a las 8 de la noche Acá en Cine y Series 107.9 Muchas gracias Don't 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 you want me You know I can't believe it When I hear that you won't see me Don't